bienvenidos amigos a un nuevo vídeo hoy me encuentro bastante contento porque hemos recibido acá en el canal una vez más un regalo de la empresa pero tuve enviar que de verdad nos ha complacido muchísimo es uno de los accesorios para el juego bueno más para el juego population one pero así también sirve para otros juegos de realidad virtual de disparos estoy hablando de el mac starter si este curioso accesorio de la empresa de verdad está bastante genial nos lo hicieron llegar en cuatro días desde francia a colombia en cuatro días y miren esto podemos colocar acá nuestros mandos de la oculus west 2 porque esto es un accesorio propiamente para la oculus west 2 y vamos a poder jugar simular el arma pero lo mejor de todo es que miren esto es magnético y así por ejemplo si estamos jugando population one podemos escalar planear y bueno podemos también recoger las cosas cargar nuestra arma y colocamos acá y automáticamente se posiciona para cuando tengamos un arma de verdad es increíble pero bueno vamos a probar unas partidas a ver qué tal porque esto hay que ponerlo en práctica señores en population one ok acá me encuentro fíjense que tengo mis manos libres vamos a ver dónde bueno mis compañeros exactamente no sé dónde están pero aquí puedo planear perfectamente allá creo que hay uno creo que había uno de mis compañeros por acá vamos a ver ok por ejemplo acá bueno para la pistola no necesitamos esto para batir la bebida bueno habrá que hacerlo así pero es igual funciona igual ok aquí tenemos un arma recargamos y perfectamente miren es increíble la sensación de verdad me gusta muchísimo porque se siente miren por ejemplo aquí para coger la munición vamos a los objetos sin ningún problema aquí tenemos otra arma vamos a probar esto voy a ver Did you ever hit the drop? You gotta say bye. I got eyes towards far away. Yeah, your drop's been looted. Lo que me gusta es que este accesorio, yo lo estaba pidiendo porque sin él, cuando nosotros hacemos el coger el arma con esta segunda mano, miren, si yo muevo la mano, pasa esto, y entonces para apuntar a alguien, es algo, por lo menos si te tiembla el pulso, es un poco complicado, en cambio, con el accesorio, es totalmente firme, y se siente como si tuvieras un arma, y mejora mucho la jugabilidad, así que de verdad está bastante genial, podemos usar las matadoras también. Cambiamos arma, planes, watching summit. Increíble la precisión, la firmeza con la que tenemos el arma, de verdad es increíble, y como les digo, me gusta que podemos quitar la mano en cualquier momento y pegar en cualquier momento para usar nuestra arma con las dos manos sin ningún problema. Mis compañeros están marcando a los enemigos. Y bueno, ahora con este accesorio y con la llegada de la tercera temporada de Population One, vamos a estar subiendo videos muy seguidos acá al canal, y también vamos a ver si podemos jugar con suscriptores, los que tengan Population One pueden animarse a unas partidas acá donde vamos a cambiar el arma. La cámara está caída. Vamos a ir al otro lado de los que están en la pantalla. Vamos a ir a sacar. Vamos a ir a esta. Esta también. Esta. Esta es la dirección. Esta es la dirección. Aquí, tenemos una roca de la puerta. En la parte del barco. Este es el señor. O debajo de esta. No hay un señor. Pajar. 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 es un poco complicado no run i'm not running i'm looking for more shields ok hey don't leave us hanging ah fucking instant death i'm on top of him turn left turn left wow you're right oh he speaks french that's right here take these shields guys i put down sodas here nevermind these motherfuckers right here where they at they're infighting each other now it's perfect he's right inside that barn reviving his homies bro they just fought it out damn it on top of the barn yeah i see him i'll try and get him before they revive you're welcome for the red line boys alright nice bomb getting them they're pretty weak bro homie they're weak as hell man i'm trying to get revived so i can come back and help you bro shit i never saw that fool oh he's down i don't believe i survived that shit wow i don't believe he survived it either i'm trying to bro you keep moving on me homie every time i think i'm almost two you know i got blocked by something they're they gotta be weak as fuck bro i mean like no shield no health no nothing he's deep in the zone over there now oh there's another one there's one more still in the freaking yeah i know they're messing too they gotta come up here bro they gotta come here and i gotta get that drop please hurry ok mi primera baja con el accesorio cargamos pegamos y hemos ganado esta partida de verdad wow que cambio que cambio he tenido con este accesorio el mac starter de protube vr de verdad me fue excelente hice la primera baja con el accesorio y es que se siente porque claro es un poco pesado pero no tanto o sea le da como que ese pequeño peso para poder simular que tenemos un arma y como les digo es súper cómodo porque en cualquier momento despegamos y pegamos y podemos hacer todas las acciones del juego en population one como les dije recargar el arma, coger las cosas, tomarnos alguna cuestión, una bebida pero en cualquier momento pegamos, presionamos el agarrador y ya tenemos el arma totalmente de verdad increíble increíble miren yo les recomiendo muchísimo este accesorio si son fans, si son jugadores de population one y también otros juegos en la descripción de este video les voy a estar dejando los juegos disponibles de verdad que son muchísimos con el que pueden jugar con este accesorio de protube vr nosotros estamos muy agradecidos por habernos hecho llegar este accesorio me voy a ir despidiendo sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar con un buen like, compartir y cualquier duda dejarla abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!